Soy Tower lo tenía así por tener un nickname o un seudónimo en redes y nada, empieza a crecer casi sin quererlo y está bueno, qué sé yo, me gustó, así que lo seguí conservando y creo que forma parte también un poco de mi identidad que me dieron Soy Tower. Ahora ya está, ya no puedo hacer otra cosa, está muy bien. Me quedo cagando una pina. ¿Por qué? Adelante del novio. ¿Por qué? Porque ella me dijo, te llaman, nena. ¿Y qué? ¿Cómo querés que te digan? Te llaman, nena, y no se acordó, se ve mi nombre. ¿Qué señora, mirá? La tenía que cagar a piña, bebé. Empecé a hacer, obviamente en redes sociales uno puede hacer mucho tipo de contenido, ¿no? Yo un poco al ser actor y al haber estudiado teatro, dije bueno, como que empecé a hacer cosas más referidas a la actuación y me copaba esta onda. Que tenía TikTok de poder hacer audios de otras personas, lo que se llama lip-sync. Y empecé a hacer lip-sync, ¿no? De audios que surgían ahí de TikTok. Y después me empecé como a ir a audios que eran más litoraleños, que tenían un poco nuestra tonada. Y ahí empiezo a hacerlos. Y ahí empieza la gente como a decir, che, yo tengo un audio de mi tío, yo tengo un audio de mi prima o de un amigo. Bueno, mandámelo. Y empezaban como a mandarme. Y ahí dije, bueno, acá hay algo distinto que puedo empezar a hacer. Y que tenía que ver un poco con hacer más audios de nuestra cultura. O con nuestras culturas, nuestras formas de hablar y qué sé yo. Y ahí dije, bueno, porque había mucha gente también haciendo lip-sync en las redes. Y dije, bueno, esto por lo menos me va a diferenciar un poco de la cantidad de gente que estaba haciendo otros audios que yo también hacía. Pero como en los otros eran más virales, viste, como que cuesta a veces poder despegar. Así que quise tener esa particularidad y empezar a hacer audios más de provincias. A veces hago de otras provincias, hago de Córdoba, de Santiago del Teron. Pero muchos, muchos son, la mayoría, te diría, son nuestros, regionales. Bueno, siempre recibo buena onda. Se cagan de risa. Escuchar ciertas terminologías. Nuestras, está bueno también, viste. No sé, a mí que estoy lejos de Corrientes, estoy viviendo acá en Buenos Aires, me acerca mucho también. Recibo muchos comentarios de gente que está viviendo en otros países que son correntinos. Ojo que no solamente son correntinos, es como que a veces no sabés de dónde exactamente viene el audio, pero puede ser chaqueño, puede ser de alguna parte también del norte de Santa Fe, que hablamos bastante parecido también. O formoseño, misionero. Pero bueno, son de la zona, te quiero decir, ¿no? Y hay mucha gente también viviendo fuera de esos lugares donde está bueno escuchar esa tonada. Y recibo muchos mensajes de ese tipo, ¿no? Me hiciste acordar a mis amigos, o me hiciste acordar a, porque están viviendo o en el sur de la Argentina, o en otros países, y está bueno, no sé, yo siento que me acerca mucho, por lo menos a mi tierra, ¿viste? A ver, yo desconocía mucho lo que eran las redes sociales. No era mucho en redes sociales, tenía solo Instagram, y ya te digo, lo usaba muy de manera privada, subía poco contenido, y de repente subí mi primer video, me acuerdo, para mí era un montón, en su momento tenía como 10.000 reproducciones. Que para mí, eso, para mí en ese momento era un montón. Porque no entendía cómo funcionaba, ¿viste? El algoritmo de TikTok. Y entonces decía, qué raro, y me empezaban a seguir gente, personas. Entonces todo eso me sorprendió, me fue sorprendiendo mucho. Después entendí que al principio, cuando vos te hacés la cuenta en TikTok, hacen que tus videos se viralicen mucho, para que después vos tengas mayor también ganas de generar contenido. Pero eso lo vas aprendiendo después. La verdad es que me divierte, me divierte. Estoy tratando de que me siga divirtiendo, y que no pasa a ser como un trabajo arduo, que tengo que hacerlo por compromiso a mis seguidores. Entonces, me gusta y me parece también que me abre a mí una gran ventana para poder mostrarme como actor. Es otra manera de mostrarme como actor, digamos. Porque estoy haciendo lipsing, comedia, obviamente es todo muy grotesco, mucha expresión en la cara, que puede ser una de las ramas dentro de la actuación. Y creo que eso me puede servir mucho después también para poder encarar un poco más la profesión de actor. Tengo ganas obviamente de hacer cine, televisión, estoy haciendo muchos castings, obviamente hasta que en algún momento pueda quedar en algo. Pero mientras tanto, esto es también una manera de mostrarme y de poder decir, bueno, también puedo hacer esto, mostrarte un abanico más amplio. Tengo muchas ganas de hacer cine, de hacer cine y televisión dentro de estas series nuevas que aparecen dentro de las plataformas ahora nuevos que hay, ¿no? ¿Viste? Netflix, Paramount Plus, se están haciendo muchas series de mucha calidad. Me gustaría formar parte en algún momento de ese tipo de ficciones. Y estoy medio encaminado o con la cabeza en que ojalá me suceda eso en algún momento. Tuve la suerte de hacer un pequeño bolo chiquitito en El Reino, que es una serie para Netflix, que salió la primera temporada del año pasado. Y ver toda esa superproducción para mí fue re loco, re lindo, ¿viste? Así que nada, me gustaría encarar por ahí mi carrera. Ya vengo trabajando como actor en teatro independiente. Y también, ¿por qué no hacer teatro comercial? ¿Viste? Si se puede, si se quiere, no sé. Ambiciono a lo grande. Espero que sea algo lindo lo que me pase y que sea, obviamente, nada, algo así como superproducciones, digamos, ¿no? Nosotros somos calidad. Hay bien que no somos lindos, pero somos vistosos, ¿eh? Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Te habrá acordado que nosotros somos los hijos de San Martín. Heredamos esa sangre sanmartiniana, cabral. ¿Cuántos combatientes, los combatientes de Malvinas, coñé? Que vengan, que a tú los ingleses, ¿cuántos para ganar mandada?